No, no, no Que sueño con él, que muero sin él Que mi alma hoy sufre y no pierdo la fe No me rendiré, de valor me amaré Para decirte mi amor Quiero estar contigo amor Por siempre, nada nos separará Quiero eternamente proponerte Vivir un mundo los dos, los dos Oh, 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 oh Vivir un mundo los dos, los dos Oh, 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 oh Vivir un mundo los dos Quiero contigo una vida, gritar lo que siento Que el mundo se entere, nos amamos los dos Que lo que sentimos tú y yo Esa es la prueba del amor Solo por ti me desvivo y vivo buscando un motivo Para estar siempre contigo amor Solo contigo amor Hoy le diré que sueño con él Que muero sin él Que mi alma hoy sufre y no pierdo la fe No me rendiré, de valor me amaré Para decirte mi amor Quiero estar contigo amor Por siempre, nada nos separará Quiero eternamente proponerte Vivir un mundo los dos, los dos Oh, 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 oh Vivir un mundo los dos, los dos Oh, oh, oh Vivir un mundo los dos Vanessa Borgi, David Versalles, un mundo los dos Oye, Mr. White Oh, 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 vivir un mundo los dos